Hola, ¿qué tal amigos de OVM Global Network? Nosotros somos The U.S. Talent, mi nombre es Brian Sorto. Y yo soy Dani Galindo. Les cuento que estamos muy felices de estar aquí presentes en el segundo día de AGC, esta asociación local de comunicadores, y nosotros estamos muy orgullosos de estar presentando nuestro primer podcast de radiolocución y podcast. Bueno, es un workshop, y más que un workshop, es un proyecto, porque ustedes, aparte de aprender y llevarse esas herramientas valiosísimas, se van a llevar la posibilidad de practicar. La praxis hoy en día es lo más importante, abrirse puertas y hacer networking con productores, con DJs, con comunicadores, con marcas, con sponsors. Si no tienen experiencia en el mundo de las comunicaciones, los invitamos a que visiten nuestra página de internet, VocesMiami.com. Bueno, pues a todos ustedes, gracias a OVM, y a todas las personas que están en el sur de la Florida, que sean parte de este movimiento de emprendedores de la comunicación. VocesMiami.com.